Así fue como se vivió el festival del hurón. Los amantes de los hurones se reunieron en compañía de sus adorables amigos de cuatro patitas para festejar, conocer a otras mascotas hurones y compartir con nuestros especialistas sus dudas y experiencias con estos increíbles animalitos. Sin duda este festival fue todo un éxito. Hubo de todo. Por un lado los expertos nos compartieron sus mejores consejos sobre el cuidado de estas divertidas especies. Y al mismo tiempo nos contaron sus experiencias con estas mascotas. Todos los asistentes disfrutaron, se llevaron increíbles sorpresas y compartimos grandes momentos junto a otros juguetones amiguitos. Muchas gracias a todos por participar en este festival del hurón 2024. Visita nuestras redes sociales y mantente al pendiente para estar informado sobre todos nuestros próximos eventos. Además, no olvides visitar tu tienda Petco favorita donde encontrarás todo lo que necesitas para tus mascotas.